...de postulante a Bica de Magítero de los años 2009 y 2010. Se cumplió la entrega de este... ¿sabe usted si se entregó ya esos 3.400 cubículos que se solicitaron? ¿Están dentro de los 5 regimientos de información que te las tiene don Aracen? No, 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 no es un caso anterior. Sí, no lo tengo, pero no lo tengo. Perfecto. Don Alexandre, usted, Álvarez Alarcón, le doy la palabra por 10 minutos, 15 minutos, porque le dimos 15 minutos a Conicita, para que exponga, ¿no es cierto?, y específicamente le quisiera señalar si usted recibió o no alguna respuesta de la absoluta información de parte de Conicita. Primero, quiero pedir excusas a los consejeros por el atraso de personalización imponderable y tratar de avisar a otro de los reclamantes, pero me tenía acabado el teléfono, no sé qué pasó. De cualquier manera me llamaron y me expliqué en el momento que correspondieron. Primero, quiero dejar completamente claro, de acuerdo a las bases de las becas del año pasado de Conicita, la regla aplicada respecto de la posibilidad de recursos y demás se remitía a las normas sobre procedimientos administrativos, lo cual requiere la notificación de una resolución fundada, cuestión que nunca ocurrió hasta el día de hoy por parte de Conicita, y esta cosa parte por señalárselo a todos los postulantes que habíamos sido rechazados, que se nos había rechazado precisamente por medio de un correo electrónico, y que posteriormente en ese correo electrónico se nos remite a las notas, me refiero a notas como notas escritas, digamos, glosas, hechas por los evaluadores, donde se señalan los motivos por los cuales se ponen los puntajes. ¿Qué se pone? Bueno, quiero remitirme a mi caso personal para dar cuenta de la falta de información y de la imposibilidad de hacer una evaluación razonable de la evaluación que a uno se le hace para eventualmente recurrir nuevamente, razonadamente, respecto a esa decisión. En el caso mío, se hace referencia a la falta de consistencia de las dos cartas de recomendación a las cuales, por razones del sistema, yo no tengo acceso en principio. Por lo tanto, no puedo evaluar lo razonable del criterio de CONICIT al tomar la decisión sobre la consistencia o calidad de las cartas de recomendación que me habían sido entregadas. Posteriormente, tuve conocimiento de ellas y comprendí lo que ocurría. En un caso, uno de los recomendadores se confundió de persona, sencillamente, y aparecía recomendando a otra persona en la carta de recomendación. Y en la otra, sucedió que la persona dijo que me iba a recomendar e hizo una recomendación que parece hecha por una persona que no me quiero recomendar. Fue algo bastante extraño. Pero comprendí cuando vi las cartas en el sentido de la evaluación. Sin embargo, en relación con el análisis curricular, me llamaron la atención varias cosas en la evaluación y no tenía información suficiente para evaluar la calidad de la decisión de CONICIT al respecto de eso. Se sostenía que, en la medida en que yo había egresado de la Universidad de Chile en el año 2001, y que había transcurrido un plazo bastante largo sin que yo haya desarrollado actividad académica, sino que actividad profesional, de una calidad, digamos, si uno evalúa siete temas sociales superior a la media. Fui, por ejemplo, fiscal de servicios públicos muy joven y mantuve ese nivel de funciones y responsabilidades durante algún tiempo. Se señala que, por lo tanto, habiéndome dedicado durante alrededor de diez años al ejercicio profesional y no habiendo dado credenciales académicas, se podía suponer, no habían acreditaciones, de que podía sostener estudios de posgrado de alto nivel y por un plazo razonable que permitieran dar los réditos que una beca como esta pretende por el país. Y una vez que se evaluó mi currículo profesional, sencillamente se sostiene en una serie de juicios sin acreditar ninguna cuestión objetiva, poniéndome una nota de 10 sobre 30. Una contradicción en los propios términos, de modo que eso me hizo pensar, bueno, está explicado acá que mi currículo profesional no es suficiente y está explicado, por otro lado, que como mi currículum ha sido solo profesional y no académico, entonces tengo una mala evaluación en el ámbito académico habiendo excedido una nota también por sobre la media, porque además lo exigen las propias bases de las becas en el ámbito académico durante el tiempo que me desempeñé en el pregrado de la Universidad de Chile. De modo que me interesaba no acceder a los datos personales de las personas que estaban siendo evaluadas, compitiendo conmigo, sino que a las estadísticas que expresaban esos juicios. Entonces pregunté, entre otras cosas, vuestro que nunca se me respondió, cuál era el promedio de años de egreso de las personas que estaban postulando, un trato que nunca se me entregó. Me pareció extremadamente poco consistente el modo en que se argumentaron los juicios que se sostuvieron en la evaluación que justificó las notas o las calificaciones que se me pusieron y por lo tanto pedí que se me dijera quién eran los evaluadores en particular en el ámbito del derecho, que es el que, para el cual yo estaba postulando y además el oficio que tengo de pregrado. Y tampoco se me exigió eso en principio, o sea, eso finalmente entiendo que se me acompañó, yo al final no examiné en detalle los votos que se me acompañaron, pero jamás pude contravestar cuál era mi posición relativa dentro de los evaluadores. Porque sencillamente el CONICIC no me acompañó esa información hasta el día de hoy. Es decir, esos dos criterios que fundaron en síntesis, en mi rechazo, que suponen haber desarrollado solo actividad profesional y no académica. Siendo que eso además no es parte de las bases, digamos, sino que simplemente la evaluación académica, no hay ningún criterio que razonablemente se pueda colegir a partir de las bases de becas Chile que permita sostener que la cantidad de años de egreso con posterioridad a la titulación o al egreso sea un argumento suficiente para evaluar deficitariamente a algo. De modo que para poder, por lo tanto, tomar una decisión de un razonable recurso tenía que ver cuáles eran las estadísticas respecto de ese criterio. Supongo que no las tenían porque el modo de evaluar no establece el criterio objetivo respecto a este tema. Y puedo entonces empezar a elucubrar, y ese es el problema de transparencia acá, puedo empezar a elucubrar que tal vez tal vez las características de mi currículum o el ámbito del derecho en el que yo quiero reflexionar, digamos, que el ámbito específico de la teoría legal y en particular los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas pueden ser un factor de discriminación en contra mí o que además está expresado. Si es que no encuentro el criterio razonable que justifiquen aquello que está sosteniéndose como argumento sin ningún antecedente detrás para dejarme fuera de la venga de ese área. Repito, supongo yo, y eso no tuve acceso, que los motivos por los cuales se me dio acceso a las cartas de recomendación fue porque los recomendadores accedieron a que yo las viera. Lo cual me pareció completamente razonable porque uno entiende los motivos por los cuales la carta de recomendación a la carta de recomendación uno no tiene acceso en el sistema de becas Chile. Básicamente para evitar esta cosa de que suele suceder que el recomendado finalmente dicte al recomendador que sí quiere evitar un problema al recomendado digamos esta cosa sino que cargar al recomendador con la responsabilidad de poner en sus propios términos la recomendación que pretende hacer y por lo tanto contactar directamente al sistema de becas con el recomendador sin intervención del recomendado. Pero me pareció completamente razonable incluso si el que no se hubiera señalado o no se hubiera solicitado autorización a los recomendadores acceder ex post para sobre todo en este caso cuando la evaluación se refirió a la falta de consistencia en el cartas de recomendación a ella para poder entonces evaluar una eventual impugnación de la decisión que está tomando de la decisión. Naturalmente a estas alturas por el ritmo de las cosas por los años lectivos por los momentos en que se aprueba personalmente mi interés es que el sistema se transparente y que claro estos puntos que estoy sosteniendo porque la verdad es que el acceso a la beca y demás es algo que está postergado por una ocasión posterior y no en el periodo actual y a mí me interesa básicamente que se le permita a los becales tener acceso a criterios objetivos de evaluación y a la aplicación de criterios objetivos de evaluación que evidentemente en este caso no se observan es evidente entonces esto permite locuraciones del tipo de las que estamos hablando y el sistema mismo si es que supongamos por un momento el motivo por el cual la comisión de evaluadores a la cual no tuve exceso en su momento tomó la decisión de dejarme fuera fue porque el ámbito en el que yo me quiero desempeñar que es un ámbito de alta relevancia política en el país estaba siendo deficitariamente evaluado por el mundo y